Un tema, tema de estado, estamos con Juan y con Flor que están con Santi en el móvil en la fiesta. Hola Santi, buenas noches. Muy buenas noches, están llegando los invitados, hay un catering espectacular que esperemos que algo llegue. Y ya te están escuchando el homenajeado y su madre. ¿Cómo están? ¿Cómo andan chicos? Buenas noches. Hola Juan, bueno, feliz cumple. Juanita, me encanta, me encanta el verde que le dijiste, te escuché por todos lados, verde, 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 me encanta. A ver, muestralo. Divino. Lindo. Hermoso. Sí, la verdad que le dimos todo. De quién es, de quién es, la ropita. De Cintia Martos, me lo hizo. La carterita dice que amo. Muy linda, me gusta el collar. Flor, bomba como siempre. Y el color. El regalo de la mamá. ¡No, esa cantera! Es hermosa, es la última moda. Escuchame Flor, ¿cómo andás? Divina. Y yo estoy de Verónica de la Canalola. Divino. Hermoso el vestido también. Bien Flor Peña, me encanta. Sí, tenía que estar... Sí, bien Flor Peña y mamá, bien mamá Flor Peña. Ya más, se ríe. Ha sido un poquito más. A la flor, ¿podés creer tanta discusión por un cumpleaños de 15? Yo la verdad que lo escuché, que empezaron a polemizar. ¿Sí? Sí, bolude. ¿Por qué tanto quilombo? ¿Cómo lo voy a poder creer? Si se discute todo. En este país se discute todo. Sí, sí, bueno, puede ser, no lo pensé así. Todo, 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 y todo es todo, ¿eh? Sí, sí, ya sabemos. Sí, sí, sí. Pero a vos te lo tomaste a chiste, imagino, no te chistes. Te pasó de largo. Sí, nosotros ya a esta altura, vos ya sabés, porque nos conocemos mucho, hemos pasado por muchas. Imaginate que si yo no me tomara chiste las críticas, no hubiera hecho nada, ni haría nada. Esperá, que justo está pasando el avión. Pará, miren esto. Mirá esto. A ver. El avión. ¡Avión! ¿Dónde está? Claro, tranquila, avión. Los invitados están llegando. El saludo se llama Ruth Hauge, entonces los trajimos en... Justo enfrente de Aeroparque. Un charter. No queríamos ser menos. No, impresionante el lugar. Bueno, no, lo que digo es que si yo me rigiera por las críticas no haría nada y el nene también lo critican ya porque... Pero vos estás curtida. Obviamente por añadidura ya está siendo muy criticado. Pero un chico de 15 años. Sí, yo también, ¿eh? Ojo. Un chico de 15 años. No es lo mismo. Vos, Juan, ¿cómo te lo tomaste? Que te estén discutiendo en la tele todo el día, en las redes. A ver, es difícil estar acostumbrado teniendo 15 años a las críticas, pero medio que ya aprendimos a vivir con eso y es algo que nos rebala, la verdad, podríamos decir, porque no pensamos en eso y no viviéramos en eso y no compartimos eso tampoco. ¿Qué tal? No, eso es eso. No, no. No, no. 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 No.